Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y en el episodio de hoy vamos al camino, al camino de Milliam, a la senda, a la senda en Milliam, en el anterior capitulo hemos ido a Waterpool que es piscina de agua que no tiene nada de piscina y tiene dos rutas, una para Milliam Road y otra para War Room y vamos a ir a la senda de Milliam, comencemos Bomberjet vamos a ver como me irá esta vez con el Bomberjet esta vez, vamos a ir con calma para así poder recolectar todos los objetos y que casualidad dos de un solo tiro y no este le dirigido así que hay que poner mucho cuidado y recibir mucho daño y derrotados ya está, vamos a ver como me irá, cuidado cuidado me acabo de hacer las inspiraciones cuidado eso se pone intenso ah, claro, los protege y bueno, olvidé que con este botón se puede detener la nave por un breve periodo de tiempo vaya, 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 ya casualidad lo estaba corralando bueno, por estar peleando con esos tanques y enemigos me olvidé completamente de... de mucho... de... de ciertos objetos este lo necesito para dos cosas para sumar puntos y para curarme vamos a mantener la bomba y ahora destruimos su tanque esto va a ser difícil si jugando expansiva o ahora listo a eso llamo yo ups creo que me... se me fue eliminado vaya, pura casualidad y curado estos cuchillos no se sumen muchos puntajes ni nada por el estilo ups y se me fue los 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 cosas esos vamos a ver vamos a mantener la bomba para que lancemos múltiples proyectiles vaya puntería que tengo y ahora vamos por ese tanque vaya, vaya la foto de la preciosa Amelia ahí en esa en esa en donde está ese tanque eliminamos su cañón ahora le queda el resto del tanque enemigo el tanque dos del ejército garade y eliminado completado completado en cuanto a puntajes los niveles con bomber jets no es que exija mucho y en el próximo capítulo nos vamos a war room si les gustó no duden en darle un like explosivo ahora sí suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con tus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau